Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy les voy a mostrar como completar los últimos desafíos, bueno de la resistencia en el cual nos pediría 4 fases, establece conexión con el dispositivo cerca de caverna de control ok, bastante sencillito, así que bueno vamos a ir rápidamente hacia ello pero antes que todo te quiero recordar que te puedes venir a la tienda de objetos de Fortnite en el botón de apoya a un creador y utilizar mi código de creador GCOYT que en serio me es de mucha pero mucha ayuda bueno para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible y también les recuerdo que se pueden suscribir al canal con la campanita activada, pegarle un bonito like a este video y compartirlo de igual manera con todos sus amigos, ahora si vamos a iniciar con el desafío bueno amigos ya vengo justamente hacia la ubicación deseada en esta ocasión, así que bueno simplemente venimos por aquí y bueno aquí justamente estaríamos encontrando el de este, bueno el de establecer una conexión así que vamos a escuchar que nos diría ok pues bueno al parecer tendremos que estar entrando, yo supongo que es por adentro justamente de este video en esta ubicación así que me voy a meter por aquí por donde encontramos y bueno justamente yo me imagino que sería entrando de este lugarcito por aquí secreto que bueno ustedes pueden ver ustedes simplemente sigan todo lo que yo estoy haciendo para llegar a la ubicación deseada y así es simplemente venimos por aquí y conectamos justamente el generador así que bueno vamos a conectarlo y ahora inserta las llaves de control en la olomesa de caverna de control ok ahora tenemos que insertar estas llaves de control y ahora vamos a activar el olomesa que sería justamente en esta ocasión esto la verdad a la bestia men no no me van a dejar mentir esto se ve increíble loco no manche se ve bien bonito men hola what the fuck men y bueno ya de esta manera completaríamos justamente el desafío así que bueno espero que esta ayuda les haya gustado les haya sido de utilidad recuerden dejarse like suscribirse al canal y compartirlo con todos sus amigos nos vemos justamente en la próxima y adiós adiós amiguitos bye bye vamos a infligar a la bestia lo eliminamos adiós pobrecito pero bueno ahora si sería todo bye bye amiguitos